Chicos, en el día de hoy vamos a estar comprobando qué es lo que sucede si jugamos el GTA V a las 3 de la mañana y conseguimos 6 estrellas. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video más en el cual estaremos haciendo lo que acaban de ver aquí abajo en el título. La verdad es que no me asusta para nada jugar GTA V a las 3 de la mañana, es algo que ya he hecho demasiadas veces y creo que ya estoy acostumbrado. Más que nada porque yo no me asusto, o bueno, no me asusto tanto, ok. Y bueno, si se están preguntando también por qué tengo la misma ropa que el video anterior, es prácticamente porque es el mismo día. No es de que no me haya cambiado de ropa o que no me haya bañado. Bueno, sí, en realidad no me baño, ok, eso está bien, pero es porque estoy grabando esto el mismo día, ¿entienden, no? ¡Cállate basura, deja dormir! A ver, ¿pero qué me estás diciendo, mongolo? Mira, mejor ya vete a dormir porque mañana tienes escuela. Y sí, como les comentaba, conseguiremos 6 estrellas en GTA V a las 3 de la mañana. Por favor, solamente espero que mi mamá no llegue y me pegue con la chancla. Dale like a este video si no quieres que mi mamá me pegue con la chancla. Sin nada más que comenzar, vamos a comentar. Ok, lo acabo de decir mal. Bueno, ya me entendieron, vamos al juego. Ya estamos aquí en GTA V y como se habrán dado cuenta, como que Trevor está un poco triste. No tengo idea de por qué. Trevor, te quiero decir algo. Oye, volteame a ver, o sea, te quiero decir algo. Trevor, Trevor, te va a interesar. Solamente volteame a ver. Ok, gracias. Hoy, Trevor, vas a destruir toda la maldita ciudad. ¿Te gusta eso? Oh, mírenlo. Vean, ya sonrió. A Trevor le gusta destruir cosas y en cuanto le dije que íbamos a destruir la ciudad... Vean, ahora ya está sonriendo. Qué bonito es verlo feliz. Antes de que continúe este video, solamente te quiero pedir que te suscribas al canal, que le des like, que actives la campanita para que recibas notificaciones en cuanto yo suba un nuevo video. También que este video lo compartas con tus amigos. Y bueno, qué más puedo decir. Solamente los voy a dejar para que ustedes puedan observar qué sucede si juegas el GTA V a las 3 de la mañana y consigues 6 estrellas. Bueno, adiós. En fin, miren, vamos a comenzar dando lanzacuetazos. Lo siento, amigos, pero es por la ciencia. Y pues ahora mismo tengo una estrella y como se estarán dando cuenta, hay espacio para tener 6 estrellas en GTA V, lo cual va a ser algo súper épico. ¡Ey, no! ¡Maldito! ¡Rayaste mi auto! Eh, pero bueno, ya no lo puedo matar porque ya está muerto, ¿ok? ¿Por qué nunca puedo hacer las cosas bien? ¡Uy, van a chocar! ¡Oye, policía, pero le debes de pagar! ¡Pero le debes de pagar! El que choca paga, ¿no? ¡Miren, pollo frito! Quedarán súper cocinados estos tipos. ¡Uy! Lo bueno que tengo la invencibilidad, si no, ya estuviera muertísimo yo. ¿Cuántas estrellas tengo? Tengo 3. Vamos, otro lanzacuetazos. Hay un helicóptero por acá, así que vamos a matarlo. ¡Wow! ¡Fuegos artificiales! A ver, vamos a lanzar C4s y vamos a ver si los podemos explotar. Aunque no sé cómo se explotan, la verdad. Voy a presionar todas las teclas. ¡Oye, funcionó! Ahora debo de ver con cuál se explotan. ¡Oh, es con la G! ¡Uy! Casi me cae ese policía encima. ¡Están lloviendo policías! ¡No, el cielo se cae! Ok, vamos, genial, con la G, ¿no? Sí, perfecto. Ok, tengo 4 estrellas, ya solamente me faltan 2. Y según yo, en cuanto logre conseguir la sexta estrella, van a empezar a venir militares. Como en el GTA San Andreas. Y para el que no se ha dado cuenta, en GTA V no existen las 5 estrellas. Pero, con un mod que yo he añadido, a la sexta estrella que yo tenga, van a venir los militares. ¡No! Y de hecho, ya tengo las 6 estrellas. Y por eso es que hay un tanque aquí. O sea, véanlo, es súper épico. Voy a intentar robarlo, a ver qué tal. ¡Corre Trevor! ¡No! Me acabo de caer, soy gilipollos. Voy a intentar robarle el tanque. ¡Uy, no! Se acaba de explotar el tanque. Y sí, ya tengo 6 estrellas en GTA V. Es algo que es bastante épico. ¿Y saben qué es lo que vamos a hacer? Voy a robar este auto. Y no sé si vieron que hace más o menos unos 5 días, subí un video yendo al cementerio de GTA V. Pues vamos a intentar ir al cementerio de GTA V, pero teniendo 6 estrellas. Y cuando sean las 3 de la mañana, tanto en el juego como en la vida real. Yo creo que se va a acabar el mundo cuando suceda esto. Miren, voy a tratar de escapar de los policías e ir hacia donde está el cementerio. ¿Ok? ¿What the fuck? ¿Pero qué hace un helicóptero a media calle? Amigo, te van a multar. Ahí no puedes estacionar helicópteros. Es más, ni puedes estacionar carros ahí. No, es que de verdad tengo un montón de militares persiguiéndome. Esto no está muy bien. ¡Uy, me acaban de explotar! Lo bueno que soy invencible, papus. ¡Bien, voy a robar el tanque, chicos! ¡Quítate, mongolo! Bien, genial. Ya tengo un tanque en el GTA V, papus. No, me lo acaban de destruir. Rayos. Miren otro tanque. Lo voy a robar. Ah, de hecho, lo estoy robando, pero ya no se puede porque lo destruyeron. Bueno, pues nada, me voy a salir. Es más, como que yo ya he acabado con todos los policías de los santos, porque ya no viene ningún policía. Solamente están los militares. Ok, al final terminé escapando. Y, de hecho, ahí hay un camión de los militares que se quedó como atorado. No, pero no lo voy a poder robar. Y, en fin, ya ha llegado aquí el cementerio. Y vamos a entrar. Y después de eso voy a tratar de conseguir las seis estrellas, pero dentro del cementerio. A ver si ayudan algo, yo qué sé. Y, en fin, pues vamos a explorar un poco el cementerio. ¡Oh, my God! ¿Pero qué es eso? Acaban de ver esto, chicos. No puede ser. ¡Qué increíble! Acabo de encontrar al fantasma de Patricia. Si no saben quién es Patricia, era una tipa que trabajaba en el bar de Trevor. Pero se fue a una pequeña ciudad llamada Tumbuktu en África y le dio chancro y se murió. No puede ser que me la haya encontrado aquí. No, mentira. Todo lo que estoy diciendo es de broma. Yo había puesto a esta tipa aquí desde antes. Patricia, sé que lo nuestro aún puede funcionar. Pero tú estás vivo y yo estoy muerta. Ah, bueno, pues ching. Y, bueno, así terminó Patricia. Trevor está tan loco que mata gente muerta. No puede ser, Trevor. Eres un demente. En fin, pues vamos a intentar conseguir las seis estrellas. Pero ahora dentro del cementerio. A ver qué sucede. Bueno, ya están viniendo los policías y tengo tres estrellas. Me las acaban de poner. Miren, ¿saben lo que voy a hacer? Le voy a dar un secuatrazo a ese helicóptero. ¡Oh, my God! Pero qué épico. Miren, chicos. Este policía desde niño tenía solamente un sueño. Y era poder volar. Así que se lo vamos a cumplir. ¡Adiós, policía! ¡Wow! ¿Dónde quedó el policía? No puede ser. El policía quería volar, pero lo volví invisible. No, ¿dónde quedó? ¿Dónde rayos quedó el policía? Ah, aquí está. Mírenlo. Ok, tengo cuatro estrellas y a ver si puedo conseguir la quinta. Chicos, he conseguido cinco estrellas. No puede ser. Ya estoy a nada de conseguir la sexta y que vengan militares. Mira, de hecho ya están apareciendo. O sea que en algún momento voy a conseguir la sexta. Ya, ya la tengo. Perfecto. Tenemos seis estrellas en GTA V a las tres de la mañana. En el juego que ahora son las cuatro. Bueno, no importa. O sea, me pasé una hora, pero algo es algo, ¿no? No, esto es súper difícil. O sea, no sé ni cómo voy a conseguir quitarme las estrellas. Ok, esto va a ser un reto. Así que vamos a intentar hacerlo. Voy a intentar escapar de las seis estrellas. Esto va a ser el reto más difícil de mi vida. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos, me pongo por aquí detrás. Nadie sabe dónde estoy. Bueno, excepto de ese maldito helicóptero que está justamente aquí arriba de mí. No, esto no está bien. ¿Cómo voy a escapar de las malditas seis estrellas? Esto es imposible. Chicos, creo que me voy a escapar de las seis estrellas. No puede ser. No, ya me volvieron a ver. Rayos, casi lo conseguía. Ok, chicos. Ahora no sé por qué ya no me aparecen las seis estrellas. Ah, mira. Y estoy perdiendo a la policía. Genial, 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 genial. Me debo de meter por aquí. Ok, perfecto. No, me acaban de ver. Esto no está bien. Es que, de verdad, ¿de dónde salen tantos malditos policías y militares? Es que no lo entiendo. Bueno, chicos. Pues, al final, no he podido escapar de la policía. Ni siquiera se las voy a poner. Porque es que directamente me harté. Duré como 30 minutos. Y dije, no, mira. Hasta aquí no pude escapar de las seis estrellas. Es bastante complicado. Pero tengo por el canal un video escapando de las cinco estrellas. Eso sí que es un poco más fácil. Pero esto directamente es que es imposible. En fin, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, like, favoritos, comentes, créanse. Obviamente, síganme en mis redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Y sin nada más que decir, adiós, biches. Hola, soy Pepito. La verdad, no sé qué rayos hago aquí. Pero mi hermano me dijo que como no había llegado a los 10 minutos. Les hablaré a ustedes para meter un poco de relleno. Así como en Naruto. Y bueno, hoy les quería contar que me expulsaron de mi escuela por pegarle a mi maestro. Es que no sé por qué de la nada me empezó a acariciar. Pero bueno, yo le pegué y le rompí todo el hocico. Y bueno, en realidad también expulsaron a mi maestro de la escuela. Incluso no sé por qué lo mandaron a la cárcel. Y bueno, chicos, esa fue mi historia de hoy. Y aparte, si quieren que yo suba un video jugando a GTA V Online. Deben de dejar 15 mil likes en este video. Y así más o menos en un día o dos. Yo ya estaré subiendo el video de GTA V Online jugándolo. La verdad que estoy muy emocionado porque nunca había jugado online. ¿En Master Sensei ya llegamos a los 10 minutos? ¿Sí? Bueno, está bien. Ahora sí con la monetización de este video. Vamos a poder comer langosta, caviar y champán. ¡Guau! Bueno, ¡adiós!